En un viernes muy accidentado, tuvimos accidentes y arrestos, una batalla real inesperada, un momento de pura dicha y la semifinal de un torneo que está que arde. No te puedes perder SmackDown en 6 minutos. ¿No te comió la lengua? ¡Ojo! ¡Dirty bastards! ¡No se ardua! ¡Vas a ganarlo! Hola a todos, yo sé que It's Ali Bullying y esto es lo que pasa ahora en Daly Doby-Gee. Como siempre, si quieres mucho más contenido en español, dale like, comenta y comparte este video para que la familia latina siga creciendo. Ayer fue viernes de SmackDown y yo les traigo todos los resultados del show azul en el resumen más completo que vas a encontrar. ¡Vámonos! La jornada arrancó complicadísima fuera del Performance Center. Elias ya se ha dolorido tirado en el piso. Parece que la verdad viviente fue atropellada por un auto que chocó y quedó abandonado. A pesar de que había algunos testigos, el conductor se dio a la fuga. Por favor, ¿nos podrías decir qué viste? Bueno, yo llegué aquí y vi a este carro a toda velocidad que venía. Y vi como el tipo salió del carro y cuando miré lo que estaba pasando, viste, en el piso Elias. Llamé al 911, espero que esté bien. La verdad que espero que alguien atrapa a este hijo de su madre porque esto es absolutamente ridículo. La cosa se puso más dramática cuando en los papeles de renta del auto figuraba el nombre de Jeff Hardy. Inmediatamente la policía comenzó a buscarlo hasta que lo localizaron. Un Jeff Hardy completamente indispuesto y que no recordaba nada, fue encontrado y la policía tomaría medidas. Vamos a hacer un par de preguntas. Está bien, le dice uno de los policías a Jeff. Y lo están metiendo en el carro patrulla Jeff Hardy, amigos. Con Elias y Jeff Hardy fuera, la semifinal por el campeonato intercontinental estaba arruinada. AJ Styles decidió pasar directamente a la final, pero Daniel Bryan, con un espíritu más competitivo, pidió la oportunidad para alguien más. Así que organizaron una batalla real de 10 hombres para buscarle un retador. Tremenda batalla en su giribor encima de la tercera corta, pero a la derecha del récord que elimina a Linsen. El hombre ya lleva 3 eliminados y me refiero al récord en super patada. AJ elimina el récord en Jey Uso. Y está el otro lado de la escuera, se está engañando el cuello de Cesaro, lo quiere traer abajo, lo quiere sacar. Shoriji, gran esfuerzo por parte de Shoriji y acaba de eliminar a Cesaro. Shoriji estuvo cerca de ganarla, pero el diablo metió la cola y la cosa terminó muy diferente. Tratando de eliminarlo, gran esfuerzo y lo consigue. Suplex, estómago contra estómago y Shoriji acaba de eliminar a Nakamura y también había eliminado a Cesaro. Cesaro regresa ilegalmente y tiene por encima de la cuerda superior a Shoriji. Eso no debe ser emitido. Se la bloquea a Jey y lo empuja brutalmente de espaldas contra el pose. Brock King y fuera. Lacey Evans se enfrentó mano a mano con Sonya Deville en un combate de dientes apretados. La cuenta para los dos, cuidado. Remete, sorprendiendo a Lacey. Que colisione aquí frente a la mesa de transmisión, derechazos. Y ahora los derechazos son por parte de Lacey. Se están olvidando de la cuenta del árbitro. Y la misma llega a 10. Comenzó a Moment of Lease con The New Day de invitados. Todo era risas hasta que llegaron la campeona de SmackDown y su socia arruinarlo todo. Palabras van, palabras vienen. Bayley enseguida pautó una lucha entre Sasha y Alexa. El giro lo manda contra la lona que trompada que derriba a la Banks. Vamos, vamos, vamos. Buscando altura lenta, paulatinamente. Alexa Briss, es que ambos están sumamente matrarias. Se han dado con todo. Bayley trata de derribar. Está distrayendo a Alexa. Y Nikki ahora también se sube a la falda. La empuja. ¡No! Nikki sin darse cuenta acaba de derribar. Alexa Briss y viene el ataque con tremendo rodillazo. Sasha Banks sobre Alexa. Brincando por encima de la cuerda, de fuera hacia adentro, dominando. Alexa Briss, uno, dos. Y la victoria. Con trampa es de Sasha Banks. Shorty G quedó enojado con Cesaro por lo que pasó en la batalla real y decidieron sacarse la bronca en una lucha. Y me quedó en verso sin querer queriendo. ¡Un gira, Shorty! Engancha rápidamente el tobillo de Cesaro. Tremendo cantador. Cruzado el tobillo. Que tremendo dolor está sintiendo a Cesaro. Gira a Cesaro y envía la garganta de Shorty G sobre la cuerda intermedia. Remete a Cesaro. Un fuerte golpe ante brazo. Shorty G en la lona lo cubre. El enganche de pierna. Uno, dos y... Y con esta ya van tres derrotas del purista de la lucha desde su última victoria en WrestleMania. Después tuvimos un momento. ¿Cómo describirlo? ¿Película clase B? ¿Cine de los 70? ¿Delirio místico en donde Mandy Rose nos mostró que sueña sueños de los buenos? Mientras Kurt Angle nos daba la agradable noticia de que Matt Riddle ahora será parte de SmackDown, en el ring comenzaba la semifinal por el campeonato intercontinental entre Daniel Bryan y Sheamus. La adrenalina corriéndole por las venas. Pero Sheamus tiene mucha fuerza, lo carga, lo tiene. Oh, white noise, ruido blanco, enganche. Uno, dos. La lucha estaba en su punto de definición cuando Jeff Hardy apareció de la nada y vaya que cambió las cosas. Y ya saben que para mantenerse al día con toda la información del Show Azul, visita www.com o síguenos en nuestras redes sociales. Yo soy Ketzali Bulnes, gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo, ahora en WWE.